Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo, el Chato Cristiano. Hoy, clásico, compadre. Hoy es el clásico femenino. Hoy juega Universitario de Deportes. Mi equipo papá versus Alianza Lima en el templo, en el estadio más lindo de Perú, en el más grande, en el Monumental. Bueno, señores, sin mucho flow para empezar esta violación del Partido de las Chicas. ¡Va! ¡Arranca el clásico peruano femenino, señores! ¡Vamos a ganarlo! Universitario de local versus Alianza Lima. Espero que el fútbol no siga creciendo. Eso siempre vamos a desear. Y, por favor, en esta tribuna siempre hemos dicho que si a alguien no le gusta el fútbol femenino es válido, es malo, pero si no vas a sumar, al menos no restes. Último paso ahí. ¡Qué bueno! ¡Uy, conchado! ¡Oh, muy alto el centro, Sandy! ¡No! ¡Bien, bien, no, mi, bien, no, mi, bien, no, mi, bien. ¡Bien, canales, ahora, ahora, no, mi, ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No se fue, no se fue! ¡Sigue, carajo! ¡Dale, pe, puta madre! ¡Bien, como toca, mira, dale, al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado! ¡Al otro lado, al otro lado, ya, ya, fuerte! ¡Puta madre, al otro lado! ¡Bien! ¡Al otro, 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 otro! ¡No, canales, canales te hablo de gol también, para hacer, para hacer, para hacer, lo referencia al válido. ¡Bien! ¡Uy, qué bien! ¡Amaga, amaga! ¡Sale, lo que sal! ¡Entra, un poquito más! ¡Bien! ¡Entra, campo verde! ¡Entra, campo verde! ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh! ¡Bien, bien, canales! ¡Bien! ¡La estaba buscando hace rato, canales! ¡Bien, canales! ¡Bien, canales! ¡Dau! Tengo que cerrar perfectamente mi, mi, mi semana. El fin de semana maravilloso. Se está cerrando hoy día. Hoy sí voy a esperar los noticieros que hablan en un bloque de mi campeón. ¡Mira! ¡Uf! La estaba buscando ahí, se le falta. Mi campo verde, la chama deja colgando y ¡blum! Listo. ¿Cómo deja la pelota ahí, bolvón? ¡Eh! ¡Mira, la chama! ¡Oh! ¡La chama! ¡Blum! ¡Ah, no, fue el Oscar, ¿no? No, no, fue... La chama, la chama, la chama, la chama. ¡Ay, qué chesa! ¡Uh! ¡Uh! ¡No la chapó! ¡No la chapó bien! ¡Me chapó mal, bolvón! La chapaba bien, te decía el gol, ¿ah? Ahí está de Areval, ¿no? Areval. Fue bien, bolvón. ¡Qué buen centro, ah! ¡Qué peligroso! ¡Uy! Estaba la colombiana, el amistoso de la noche blanquiazul femenina. ¡La sacaron, la sacaron puta mala! ¡¿Qué haces?! ¡Ya la habían sacado, Rosita! Está loca, está en otro partido. Estás en otro partido, Castro. Estás en otro partido. Alianza no tiene ni idea de cómo chucha jugar, bolvón. Sí, desordenado, a la que chucha. ¡Oh, eso qué buena! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, la Martíne, Martíne, Martíne! ¡Martíne, me... ¡No! ¿Cómo te hice esto, Martíne? ¡Martíne, Martíne, Martíne! ¡Oh, mi! ¡Qué buen pase, no boda! ¡Pah! ¡Fum, a dos! ¡Oh! ¡Piii! ¡Oh! ¡Escucha en su barrio! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Oh! ¡Era para el otro lado! ¡Era el venete congelera con la pata interna! ¡No me ha visto, cabrón! ¡No te nota la gracia linda! ¡Soka mía, soka mía! ¡Me da ya humo! ¡Me está yendo humo! ¡Uy! ¿Está borrita o no? ¡Uy! ¡Parbida! ¡Hace rato ya! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato, señora Sandy! ¡Restírese, por favor, del campo! ¡Qué bien! ¡A ver, a ver! No hay nada ¡Oh! Roja, roja ¿Tenía maría? No, lo que pasa es que le saca la maría con el teteo con Herrera y... No, ahí no le saca la maría, le saca la maría con Herrera ¡A las duchas! ¡A uno menos te voy a ganar! Ya, se empezó a desesperar, Luca, ya no le saca la maría con Herrera ¡Otro lado, otro lado! ¿Dónde se chucha tal, Luca? ¡Gol! ¡Está en otro partido, Rosita Castro! ¡Eso es a María! ¡Eso es a María, caos! ¡No está jugando mi amiga Vázquez! ¡Se va a entrar y haces un gol! ¡Está calentando! ¡Nada! ¿Karateca es? ¡Nada! ¡Nada! ¿Karate es esto? ¡Toca la pelota! ¡Mirame, el karate, mirame! ¡Mirame, el karate! ¡Toca la pelota! ¡Karate! ¡Toca la pelota! ¿Qué estamos viendo? ¡Toca la pelota! ¡Fútbol o karate? ¡Juega fútbol! ¡Fútbol! ¡Tú no quieres que te toque, pero vamos! ¿Quién quiere jugar? ¡Juega a tennis, pero no vamos! ¡Badminton! ¡No sé! ¡Está yendo solo! ¡Juega a Badminton! ¡Claro! ¡A medio nunca! ¡Qué te encantarás para todas! ¡Qué bien! ¡Oy! ¿Qué hace la queda? ¡Penal! ¡Penal! ¡Mete la cara! ¿Ves? ¡Penal! ¡Dale, de hecho! ¡Oh! ¡Oh, si es el pase, brujo! ¡No le puede pasar así! ¡Se cagó de miedo! ¡No, no le puede pasar así, bro! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oye lo que sí lo manda a Campo Verde! ¡De la cucha a tu madre! ¡Tiene un golazo, bro! ¡Hop! ¡No! ¿Qué le da el pase así? Porque a la planeta de Romero está pre-compra cagándolo hace rato, ¿verdad? ¡No le da el pase! ¡Ay, la linda y dinero se la devuelve! ¡Tira, bro! ¡Era más fuerte! ¡Dos veces! ¡Le da el pase a ella! ¡Mira, le devuelve el pase! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no! 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 ¡Y le devuelve el pase a Romero cuando le meto gol! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como de costumbre, clásico de ganarte! ¡Nada más! ¿Cómo es eso de costumbre, verdad? Si todos los clásicos que se han pasado por este canal los agarran yo... ¡Nada más voy a decir yo! ¡Acabó el partido, señores! ¡Acabó el clásico femenino, el monumental! ¡A no mi equipo! ¡Al clásico rival! ¡Alianza Lima como de costumbre! ¡Voy a decir! ¡Clásico es ganarte! ¡De costumbre! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Pues cuando ganas un clásico! ¡Singa yudit! ¡Te voy a felicitar! ¡Singa yudit! ¡Te voy a felicitar! ¡Porque has ganado bien! ¡Me parece correcto que has ganado un clásico después de...! ¡Saludos para Sandy! ¡Hagan un clásico después de dos años, bolón! ¡Tres años! ¡No sé cuánto pasado! ¡Tres años! ¡A uno le gana el clásico rival y siempre se festeja... ¡Un par de días! ¡No corresponde! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Oye, Alec! ¡Saludos para la chica ya! ¡Fue mal! Sí, igual... ¡No, pero o sea! ¡Da la bronca! ¡Fue mal! ¡Me parece que hemos empeorado de lo que jugábamos el año pasado! ¡Y le mataste al técnico! ¡Y al técnico del año pasado lo mataba! ¡Y mira! ¡No generas! ¡Paquetazo! ¡La colombiana! ¡Paquetazo! ¡Un buen paquete! ¡A los Zúñiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, señores! ¡Si hay mucho flow, recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campanita! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¿Por qué? ¡Porque el fútbol es una fiesta! ¡Y si no te gusta el fútbol femenino! ¡No lo veas, compadre! ¡Si no vas a sumar! ¡No eres rey después de eso! ¡Chao! 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 ¡Jos profesor!